Estamos recién llegando, ¿a dónde llegamos? Aquí, aquí Dime dónde llegamos, po Estamos aquí Ya, como están Yo pensé que estábamos en el Cerro Odo Pero no me equivocamos, estábamos en el campanario Una vista, una vista monopanagráfica ¿Llegaremos arriba o no? Llegamos arriba Ni cagando ¿Seguro? A mitad de camino A mitad de camino No hace falta alimento Mucho Impresiones del viaje Excelente ¡Excelente! ¡Bauli! Dime Bauli, sacate una foto Ahí está y tú Muestra en la cámara Tu prima ¿Por qué comiste? La vaca Ya, corta No, no, no Pero moreno Si yo no quiero salir Ya, ya terminamos